Música Ya ves como voy Hoy todo el día así Ayer hablando con la persona que tiene el establecimiento donde he dormido esta noche en Llanos Muy bonito, lo tengo que reconocer, muy bien acondicionado El hombre un poco seco, un poco de montaña Pero nos explicaba las cosas bastante bien, por supuesto Incluso dijo que si hoy llovía, en vez de coger la montaña para arriba Justo cuando llegáramos a la desviación por carretera, que estará aproximadamente a un kilómetro de Llanos Que ya lo veríamos puesto, que había un cartelito que decía Por carretera dificultad baja, por montaña dificultad alta Y que en caso de lluvia, él recomendaba ir por carretera para evitar posibles disgustos Pues, fenomenal Por carretera hasta el próximo pueblo Solucionado Hoy querría llegar a Mieres Pero para llegar a Mieres Tengo 32 kilómetros Lo que pasa que el terreno Ya se va suavizando Ahora en los primeros 18 Ahora no Estos primeros 5 Tal y como estáis viendo Carretera así De bajadita Muy suave Vas haciendo Pero Después la cosa se complica un poquito Y yo no diría que los 18 de ahora son así Yo diría que tengo 5 Unos 10 Que van a ser un poco Sube y baja Pero Luego Es totalmente llano en una bajada suave Hasta Mieres Si quiero servicios es la única solución Y me están haciendo falta servicios Hoy he cenado en el albergue Bueno, ayer, por supuesto He cenado en el albergue Bueno, una comida sencilla Pero bien Y estábamos 4 Dos italianos Los italianos que Me ayudaron a mí Cuando estábamos por allí arriba Y un señor alemán enorme Que ha llegado a las 7 y media de la tarde Ha sido dejar las cosas Y ponerse a cenar con nosotros Es que ha llegado de noche Y ahí se ha quedado en el albergue Terminando de hacer las cosas Supongo que saldrá más tarde La verdad que tampoco es una mala idea Salir Salir un poquito más tarde Y de día Yo he salido a las 8 y cuarto Una cosa así hoy Unos 15 minutos más tarde de lo normal Y aún así todavía Costaba ver el camino Yo decía Como encuentre el camino por aquí Y sea una flecha pequeñita A lo mejor ni lo veo Pero bueno Lo he dicho que Además ya como podéis ver Por aquí los coches van tranquilos El peligro es mínimo Lo he dicho A ver cómo va el día de hoy Si Podemos disfrutar de todo esto Porque es precioso Lo tengo que reconocer Lo pagas con tu esfuerzo Eso también Porque ayer La llegada Tela Dicen 2 kilómetros y medio El de El chico del albergue O el señor del albergue Lo recalcaba Sí, solo hay 2 kilómetros y medio Pero se te hacen eternos Sube Baja Vuelve a subir Vuelve a bajar Y bajar desde Pajares al otro pueblo Que hay 1 kilómetro 700 Una cuesta de bajada Pero una cuesta Dices Madre de Dios Bueno, lo dicho Estamos en Asturias Asturias es así De todas formas Yo incluso recuerdo El camino primitivo Duro Pero no tanto como lo que pasé ayer Ni muchísimo menos Supongo que allí Aún Haciendo los esfuerzos que corresponden No pasaré No lo pasaré tan mal Como lo he pasado ayer Porque ayer Lo llamaban la etapa reina Bueno Lo de reina ¿Qué era? Por lo dura que era Porque las reinas eran duras O por qué Era la etapa más dura De todo el camino Lo dicho Vamos a ir haciendo Disfrutando del paisaje Y a ver si soy capaz De poder Sacar en los vídeos Lo que yo estoy viendo Con mis ojos ¡Gracias! 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 Después de una paradita en Campomanes para adelante el siguiente importante pola de lema no creo que pare probablemente tire un poquito más para adelante porque mi intención hoy es llegar a Mieres muy bien no me encuentro cansado la verdad que hasta ahora el camino no ha sido ni muchísimo menos parecido al de ayer por todos los días lo que pasa que bueno ya se ve como está el día así todo el rato lloviendo para un ratito vuelve otra vez es un agua asturiana asturiano gallega para definirla mejor no llueve con fuerza pero moja los campos de hecho así está todo de verde y de hermoso si hay verde hay agua eso está claro un vaso de sidra de los grandotes de los de grandes de medio litro y un bocadillo de pechuga de pollo rebozada con lechuga tomate y mayonesa 3 euros 90 y dices coño han cambiado los precios esto en otro sitio te aseguro yo que pasaba de los 5 dices mejor vamos a a ver si nos rehacemos un poquito porque entre una cosa y la otra tela fina pero bueno a seguir ya veis hoy como está el día que a ver si empieza a salir el sol y podemos sacarle el jugo a todos estos paisajes que son preciosos y y Gracias por ver el video 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 Y terminó la etapa del día Como veis andando al lado de la autovía Separados por lo que se supone que pudo ser En algún momento la antigua carretera No es bonito, lo devolvo, además fábricas a los lados y demás Bonito no es bonito, pero nos permite avanzar mucho y muy deprisa Mañana en Oviedo Allí a planificar las etapas del camino primitivo Música Música Ujo, uso, aquí lo escriben con X Entonces, como es su idioma Hay que pronunciarlo tal y como ellos lo dicen Esto es Ushk Me quedan 6 kilómetros para acabar el día He estado comiendo en un restaurante Me han puesto una sopa de cocido Que tengo que decir Que con la sopa hubiera tenido más que de sobra Luego, caballa Rebozada Muy bien, ¿eh? Genial A mí el pescado azul me encanta Perfecto Y Un orujito con el café Mi vinito Una cervecita Porque venía seco Nada más sentarme Además se lo he dicho Dame una cerveza Que me muero Venía que me moría Y ahora pues me quedan 6 kilómetros Para acabar el día 6 y medio para ser exactos Ando un poco justo de tiempo Son las 4 de la tarde Cuando llegue Serán las 5 y cuarto aproximadamente Una cosa así 5 y cuarto, 5 y media Depende de cómo Cómo esté la orografía del terreno Vamos Los desniveles que hay Un bar en ruinas No entran Ni los ocupas aquí Madre de Dios Qué lástima verlo así Bueno, bueno Esto en Barcelona Iría Un bar ocupa Y estarían sirviendo cervecitas A 60 centímetros Ya te lo digo yo Eh Lo dicho Me quedan Pues eso Unos 6 kilómetros Tengo que hacer lavadoras Tengo que encargarme De muchas cosas Se me están acumulando Los trabajos A ver cómo lo hago Mañana Oviedo Como están con lo del cine y demás A lo mejor Como siempre pasa En estas cosas Los peregrinos no somos bien recibidos En Santiago Cuando llegas El peregrino es El trapillo de turno O sea, allí no O sea, llevas andando Un mes Para llegar a Santiago Y resulta que El importante Es el que ha llegado en autobús Ha apagado el botafumeiro Y se sientan las primeras filas Pero Los que llevamos andando Un mes Para llegar a esa catedral Y Venerar A la persona Los que crean en esas cosas Por supuesto Se van a terminar Viéndolo Desde la parte de atrás O Metiendo la cabeza A través de una columna Es indignante Eso es indignante La verdad que sí Pero bueno Yo creo que ese tema Es un Un vídeo aparte Ya lo trataremos Ahora Seis kilómetros para adelante Que Tengo mucho trabajo No sé si esto es la zona industrial O directamente Porque está lleno de barecitos Y restaurantes Toda esta parte de aquí Que estamos viendo Todo esto de por aquí Son bares Restaurantes También son Talleres mecánicos Carpinterías Hay de todo De todo Como en botica Parece ser que La alberga de peregrinos De Mieres Está cerrado Y Las veces de alberga de peregrinos Lo hace la residencia universitaria Que es a donde voy yo a ir ahora Mejor Mejor Porque El alberga de peregrinos Está justo a las afueras de la ciudad Mientras que La residencia universitaria Está aquí en el centro A unos 800 metros Un kilómetro De Lo que sería el ayuntamiento La plaza de la ciudad Genial Perfecto Eh Ya me lo habían recomendado Me habían dicho Que fuera a dormir A este sitio de aquí Ahora voy a coger el puente Que está justo aquí Eh Porque dicen que estaba Mucho mejor colocado Y tenía muchas mejores condiciones Genial Pues no le demos más vueltas Aunque Miras esto Y dices ¿Cómo puede ser Que construyan Ahí arriba? Pero bueno Estamos en Asturias Eh Aquí todo está para arriba A ver Permitido Apeado O sea Puedes pasar en bicicleta Pero con la bicicleta De la mano Bueno Pues Tiraremos para adelante A la residencia universitaria Creo que además Eh Son habitaciones individuales Con baño individual 20 euros Cuesta Bueno 20 euros también me costa noche Por dormir Eh Mira Precioso 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 Eh Lo dicho Si puedo Luego me iré a tomar unos pinchos Y Y unas sidras Y os mando las fotos No Vamos Gracias por ver el video.